Sí señor, porque estamos con la figura del partido, tanto lo han elogiado, aquí tienen a Nahuel Barrios Aquí tienen a Nahuel Barrios para saludar Hola, buenas noches a todos ¿Cómo andas perrito? ¿Bien? Pablo Giral, Matías Martín, te saludamos ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, sí, un poco cansado Muy cansado, ¿no? Los últimos 15 ya estaba muerto pareció, ¿no? Sí, nada más, pero cada vez mejor, cada vez me estoy sintiendo mejor Perrito, esta noche vas a poder apolizar porque ya me imagino que dentro tuyo Como sos exigente y corres toda la bola dirás, pero ¿por qué es real penal, no? Sí, la verdad que me va a costar dormir un poco, pero bueno, lo importante es que ganamos y pasamos Pero siempre preocupando a la defensa rival, con mucha velocidad, metiendo Tuviste un duelo ahí con Pablo Álvarez, ¿no? Sí, sí, ahí que me pegó en mitad de cancha, pero bueno, cosa del partido Pero te ganaste un lugar, o sea, Almirón te dio la oportunidad, la aprovechaste, claro, exacto No sé si me gané un lugar, yo sigo entrenando día a día y esforzarme para seguir cuando el técnico me necesite Bueno, Perrito, te ganaste un lugar, no lo decís vos, lo decimos nosotros Te ganaste un lugar, hermano, disfrutá lo que estás jugando bárbaro En un momento, todo lo que pasaba en San Lorenzo en ataque pasaba por vos Y eso habla de la confianza de tus compañeros también Sí, la verdad que mis compañeros me alientan todo el tiempo, me dan confianza para que me anime a encarar Así que la verdad le agradezco mucho y nada, estoy muy feliz por este triunfo Y ahora a pesar en la Copa que también tenemos un partido muy importante Tal cual, no están jugando muy bien, pero en la Copa siguen adelante, eliminan al histórico rival Con victoria se va armando la confianza del grupo y con esa confianza puede venir un mejor rendimiento también Sí, sí, obvio, paso a paso, los resultados siempre acompaña para darte confianza Así que estamos tranquilos y hay que seguir Perrito, aprovechá, están todos los hechos de San Lorenzo mirándote Quedando pegados a TNT Sports siguiendo el partido, que no pudieron venir a la cancha obviamente Te eligieron de figura Te eligieron de figura del partido, bueno, mandá saludos a la familia, lo que vos quieras, perro, todo tuyo Sí, dejame mandar un saludo a los hinchas de San Lorenzo, la verdad que siempre apoyan Es de triunfo para ellos y a mi familia que me están mirando, mi mamá, mis hermanos Y a todos, la verdad que muy contentos Bueno, trataron de salir corriendo, corres hasta para ir al vestuario No, pero así quedó, quedó agotado te digo al final Sí, estoy muy cansado ¿Pensaste que se iba el partido en el penal de Barrios? Apera tu sinceridad, ¿eh? ¿O le tenías fe a Monetti? Sí, le tenía mucha fe, porque he de atajar penales ¿Sí? Sí ¿Habían practicado? Sí, sí ¿Y había atajado? Sí, por eso tenía mucha fe ¿Y vos? Yo, eh, ahí Pero bueno, lo importante es que se pasó Si no, eh, iba a ser una locura para mí Gracias No, muchas gracias a ustedes Bueno, señor Perrito Barrios, ¿eh? La figura del partido Qué terrible Junto con Monetti Sí, sí